Aplausos Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Que llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pasando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo caría Lo caría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Yo caría por no sentirme así, por no seguir así Bendito Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Si llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pasando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo caría Lo caría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo caría por no sentirte así, por no vivir así, me repito Lo caría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo caría por no sentirte así, por no vivir así, me repito Lo caría por no sentirte así, por no vivir así Gracias por ver el video.